Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cam, cam, cambiar Que nadie le reclame, se lo en moda, a ver no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen, vacilar al hijo de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar, bebé el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cam, cam, cambiar Vuelta, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Estoy tan suelto por ahí, yo estoy suelto por acá Estoy de wiki wiki como dice ella, viva, soltó el corazón, sacó pa' ser la morda Tiene la mente dañada, ella no hay quien la manse Fuma y se va en un trance Pareando no pierde los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío, joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere, joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere, joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ponte, ponte pa' la vuelta, ponte pa'l party, pa'l party, pa'l party Ponte, ponte pa'l problema, ven, dale, jate, ven Dale, jate, dale, jate, ven Yeah, yeah, lo, 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 night Creep, crep, 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 crep' Jedi, eh Gaby, Gaby Music Dímelo ni no Magic Redhams, yeah Lolo, mouthlà mujer re la casa Candy, candy, roce como candy Lo, 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 night Lo, 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 night Lo, 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 yo, lo, lo,...!